¿Qué es el programa de mañana? La historia, incluso la historia constitucional del mundo, que digo del mundo porque la historia constitucional universal comenzó básicamente con la Revolución Norteamericana de 1776. Los norteamericanos crearon un mecanismo de base jurídica, constitución, que no fue un invento norteamericano, sino que la humanidad, el mundo, venía viviendo todo este asunto de la constitución. Ahí está, por ejemplo, la historia muy antigua de Pericles, el siglo de las luces, se creó una carta magna. Bueno, ahí está mi amigo, compadre, hermano, Víctor Troncoso. Buenos días, Víctor. Estás en la escuela, parece, ¿verdad? No, estoy por aquí en una plaza en la zona que se conoce como Tucker, parte del área metropolitana de Atlanta. Ok, la pregunta es, ¿cuáles han sido vistos los acontecimientos que han ocurrido con relación a la muerte de este afroamericano a manos de un policía y que ha desatado incluso un toque de piedra? Sí, Amado, aquí, como en muchas ciudades de todo Estados Unidos, a partir del viernes por la tarde empezaron las protestas, pero se vio algo muy feo empezando, que fue cuando una gran multitud vandalizó parte de lo que es CNN, los estudios de CNN, vandalizando con graffiti su letrero, que es como un ícono, esas letras CNN que identifican a ese canal y otra cosa que empezaron también destruyendo propiedades policiales, lo que trajo como consecuencia que la alcaldesa de Atlanta, Kisha Lambat, se dirigiera a la población de una forma muy enérgica, estaba muy enojada como estaba actuando la gente, diciendo, ¿cómo es posible que una ciudad como Atlanta, de donde partieron las luchas por los derechos civiles y tantas cosas interesantes, la población esté quemando su propia casa? ¿Cuándo tú has visto que puedes triunfar quemando tu propia casa? Está destruyendo lo que es tuyo, así no se debe protestar. Recuerden que Ted Turner fundó CNN hace 40 años precisamente por los valores, por los principios que identifican la ciudad de Atlanta. Y eso fue el viernes, el sábado, la situación siguió, pero el sábado hubo un hecho que trajo como consecuencia que se cancelaran dos oficiales de policía. Se decretó el toque de queda para, a partir del sábado a las 9 de la noche, después que durante la tarde y las primeras horas de la noche hubieran muchas manifestaciones violentas, incluso muchos arrestados cuando se dirigieron a la mansión del gobernador del estado. Y el asunto es que luego que empieza el toque de queda, el horario de toque de queda, ya en la madrugada, unos jóvenes estudiantes que se dirigían a su vivienda, ahí en la Universidad de Georgia, fueron parados por patrullas de policías solicitándoles que se bajaran. Estos dijeron que sí, que se iban a bajar, no había problema. Pero dos policías, oigan esto, de la raza negra, dos policías negros, y los estudiantes eran negros, rompen los cristales de la puerta del chofer y de la pasajera, le tiran gas pimienta y usan las pistolas eléctricas contra ellos, que no se negaron a bajarse en ningún momento. Esto quedó grabado por las cámaras corporales que usan los policías, y tan pronto la alcaldesa y la jefe de policía miraron esas imágenes, cancelaron a esos dos policías. La alcaldesa dice, los conozco a ellos, son muy buenas personas los dos policías, con uno de ellos he trabajado por más de 20 años, pero la acción que hicieron no es de un policía. Eso no se justifica bajo ninguna circunstancia. Y fueron cancelados. Otros tres que estaban por ahí también, están en trabajos administrativos, de oficina, y se espera que habrá también, tendrán algunas acciones disciplinarias en su contra. ¿Y al día de hoy la situación está calmada? Sí, porque generalmente las protestas, por ejemplo, ayer hubieron muchas protestas también, pero las protestas empiezan en la tarde. Ayer se caracterizó, hubo menos violencia, fueron más pacíficos los manifestantes. Lo que llamó más la atención es que una calle muy conocida, la céntrica calle 17, que cruza por encima de la interestatal 85 y 75, pues fue totalmente ocupada. Desde tempranas horas de la tarde, muchos manifestantes se fueron hacia esa calle y se sentaron en medio, precisamente donde cruza, sobre la interestatal 85 y 75. Ahí toda que es una de las zonas por donde más personas vienen de otro estado o de fuera de la ciudad y quieren entrar a la ciudad de Atlanta, generalmente la mayoría usa esa calle, pues no había forma de entrar por ahí desde tempranas horas de la tarde. La policía estuvo al pendiente y ahí no se registraron hechos que lamentaron. Bueno, Víctor, yo quería, muchas gracias por las informaciones, yo quería ilustrar mi tema con tu información, porque de primera mano tú estás viviendo en Atlanta y conoces... Permíteme decirte algo más con relación a la policía. El condado de Guinet, que es conocido porque tiene una gran población de hispanos, el departamento de Sherry trabaja en combinación con migración, generalmente cualquier extranjero que llevan detenido, pasa por mano de migración allí a ver si tiene alguna forma de quedar detenido y deportarlo. La policía del condado, diferente a los Sherry, pues no trabajan con migración y siempre aportan y soportan a los habitantes del condado y a los visitantes. Pues allá se dio un caso de uso excesivo de fuerza de unos policías en Guinet y lamentablemente la cámara corporal que ellos usan aquí siempre es lo que lo delata. A esos dos policías del condado de Guinet están suspendidos y posiblemente serán cancelados también por uso excesivo de fuerza. Bien, gracias, Víctor. Muchas gracias. Agradezco las informaciones. Bueno, miren, señores, la idea, como decía, de invitar a mi amigo Víctor desde Atlanta era precisamente por eso. ¿Por qué hay un tema del racismo en Estados Unidos que no ha salido de la estructura mental del norteamericano blanco? Mire, hay mucha gente que ha luchado por los derechos civiles en Estados Unidos en contra del racismo. La famosa expresión de Martin Luther King, I have the dream. Yo tengo un sueño. Es todavía eso, un sueño. Y fíjense que Martin Luther King es un ídolo, es un símbolo, igual como lo fue Malcom X, que protestaba, que intentaba de la misma manera hacer valer la enmienda número decimotercera de la Constitución norteamericana, la que habla contra el racismo, la que prohíbe la discriminación y el racismo en Estados Unidos. Y eso nunca se ha cumplido. Indudablemente que en esos acontecimientos que relata Víctor no hay un blanco, no han sido producidos por un blanco, sino por un negro, en el sentido de que ellos han sido las víctimas del blanco que tiene la fuerza y el poder del Estado, como los policías, por ejemplo. Y eso es lo que ha provocado esta escalada de violencia que hemos visto en los medios de comunicación y que relatara nuestro amigo Víctor Droncoso. Indudablemente que, y más en este momento, que el gobierno de los Estados Unidos está en manos de un blanco que también es inmigrante, pero es un blanco oligarca y totalmente autoritario. Entonces, cuando esas cosas pasan, son una olla de presión. Y esa olla de presión se puede abrir en la cara a los norteamericanos. Porque yo siento que nunca el racismo en Estados Unidos, las críticas, la discriminación contra el negro, el individuo de color, indudablemente pienso que nunca ha pasado. Siempre ha estado ahí en la estructura mental, como decía, del norteamericano. Y eso se debe al hecho de que los, independientemente de que muchos negros tengan poder político, social, económico, el caso de Oprah Winfrey, por ejemplo, que es un ícono de la comunicación en Estados Unidos, multimillonaria, a pesar de tener una niñez terrible. La más exitosa. Totalmente. La materia comunicacional. A pesar de lo terrible de su niñez, a pesar de haber sido violada, a pesar de que contra todo pronóstico, ella debió ser otra cosa. Exacto. Pero ahí está el valor del ser humano. Sí. ¿Y de qué estamos hechos? Dime. Y un ejemplo de superación, amado. Hay que invitar a la gente a que le dé seguimiento a la historia de Oprah Winfrey para que vean lo que es un ejemplo de superación. Señores, tenemos un foco de racismo en Estados Unidos que, como yo digo, no ha pasado. Hay que tomar, hay que darle seguimiento, porque indudablemente que eso podría complicarse un poco. Fíjese que de Atlanta pasa a Minneapolis y dentro de poco llegará... En Nueva York también, amado. O sea, iban a hacer protestas en Duntown. No sé en qué paro si la llegaron a hacer, pero para el jueves o viernes pasado iban a haber manifestaciones. Amado, si puedes concluir y alguna señalización que tengas. Voy a terminar con esta frase. Me parece mentira que una de las naciones que en su momento luchó tanto por los derechos, de hecho, la historia constitucional de los Estados Unidos, la historia del país, del pueblo de los Estados Unidos, comienza porque Inglaterra le niega a sus inmigrantes que estaban en América, le niega la posibilidad de participar en el parlamento inglés porque ellos no podían. Y ellos le dijeron, bueno, pues no tributamos. Si ustedes no nos permiten representarnos, no tributamos. Inglaterra mandó sus barcos y sus guardias a América y fueron derrotados. Y ahí nació la historia constitucional y la historia de los derechos civiles. La constitución norteamericana nació con cuatro artículos y de ahí se han ido haciendo enmiendas poco a poco y todas han tenido que ver con los derechos. La Corte Suprema del Estado ha jugado un papel excelente en esto y lamentablemente, después de ver todo esto, ahora estamos viendo cómo se rompe ese criterio, esa ideología que no es buena para él. Muchas gracias. Gracias a ti, Amado. Tenemos dos llamaditas, una en el canal y una en el celular. Buenos días.